Precios disparados en el mes de junio. La inflación ha llegado al 10,2%, la tasa más elevada desde 1985. Los responsables de esta escalada de los precios son los carburantes, la alimentación y las bebidas no alcohólicas. El indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística muestra cifras preocupantes. De mantenerse al alza supondría un aumento de un punto y medio en su tasa anual, ya que en mayo se situó en el 8,7%. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, atribuye este nivel alcista a la guerra de Ucrania y ha aprovechado para justificar la idoneidad de las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar esta crisis. Lo que estamos haciendo es evitar que la inflación no sea tres puntos y medio, es decir, casi cuatro puntos superior a la que estamos sufriendo. Por tanto, la inflación es alta, la situación es grave, pero creo que es idóneo todo lo que estamos haciendo y, en tercer lugar, es importante continuar haciendo reformas, las que yo siempre he defendido a nivel europeo. Pagamos más al llenar el depósito de gasolina y la bolsa de la compra, pero también en actividades de ocio. Alojarse en un hotel, tomar un café o ir a comer a un restaurante también cuesta más que hace un año. Desde el mes de marzo de 2021 el IPC empezó a subir y, salvo alguna leve moderación, hemos llegado a junio, superando la barrera de las dos cifras. Gracias por ver el video.